vean lo que tengo ahora en la cocina esto es espinaca y lo que voy a hacer con esta espinaca es un side dish o una guarnición que se sirve con el plato fuerte y es como una mini ensalada por decir así de espinaca pero lo voy a hacer al estilo coreano los coreanos comen este tipo de espinaca de esta forma todos los días es muy famosa y a mí me fascina también porque me encanta la comida coreana como ya antes se lo he mencionado así que les muestro cómo hacer esta espinaca como lo hacen los coreanos aquí tenemos ya la espinaca le he enjuagado todavía tiene unos residuos ahí de tierra pero lo vamos a limpiar cuando la pongamos con el agua caliente lo que estamos haciendo es nada más quitarle las puntitas y la vamos a ocupar todas no sólo las hojas sino con los palitos también y eso es lo que vamos a hacer con ella limpiarla de esta forma y después les muestro cómo la vamos a lavar con el agua tenemos la espinaca lista le hemos quitado las puntas y la vamos a poner en esta agua que tengo hirviendo la vamos a dejar solamente por 30 segundos porque no queremos que se nos cosa y que bote toda la vitamina entonces sólo queremos que se lave y que se ablande un poquitito en el agua entonces vamos a poner así nada más sin taparla simplemente queremos que ésta se ablande un poco y la dejamos acá sólo recuerden 30 segundos si fuera más gruesa quizás podríamos dejarla un minuto pero porque esta espinaca es delgadita sólo la vamos a dejar este tiempo y ya tenemos acá la espinaca que pasó 30 segundos en el agua entonces vamos a proceder a ponerla en un colador porque la queremos a lavar le queremos poner agua fría para que no se siga cocinando porque no se siga cociendo entonces la ponemos acá y le quitamos el agua caliente de esta forma y la vamos a lavar muy bien porque no estaba completamente limpia lo que yo hice al principio fue sólo enjuagarla cuando la limpie por encima verdad pero ésta siempre esta clase de espinaca siempre tienen en los en el palito tierra entonces hay que sacársela muy bien y es así por eso es que la lavamos enjuagamos muy bien dejamos correr el agua para que ésta suelte todo lo sucio que pudo haber tenido y lo que vamos a hacer también de enjuagarla así queremos ponerla en otro para que el agua quede adentro entonces la vamos a lavar bien la vamos a enjuagar en el agua así de esta forma para que suelte todos los residuos y lo vamos a ir sacando por partes y lo vamos a poner de nuevo en el colador y así suelta todo lo sucio que pueda tener vean entonces vamos sacándolo por partes y vean cómo va quedando el agua y ahí queda todo lo sucio que puede haber tenido la espinaca ya la lavamos muy bien y lo que vamos a proceder a hacer en este momento es sacarle el exceso de agua que tiene en la espinaca entonces la vamos a agarrar así la vamos a apretar muy bien y le sacamos el agua que tenga hacemos una pequeña bolita de vean que teníamos bastante y ahora se nos hizo esa bolita de espinaca y les muestro el siguiente paso que es lo que vamos a hacer con esta bolita de espinaca tenemos ya los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta espinaca aquí la tenemos ya la espinaca la pelotita y vamos a ocupar solamente esto en este caso tengo un cebollín que vamos a ponerle tengo también un ajo tengo una cucharadita y media de salsa de soya y una cucharadita y media de aceite de sésame y tengo acá también un poquito de de semillas de sésame que le vamos a poner entonces vamos a proceder a hacerlo tenemos la bolita de espinaca que la vamos a partir en dos vean de esta forma y después le damos vuelta y volvemos a partirla la vamos a partir en cuatro pedazos y es así como la separamos y la vamos a poner en un container que tengan ustedes donde la puedan servir vean cómo se ve entonces ahora vamos a ponerle lo demás que vamos a necesitar que es el cebollín la cebolla larga y se la ponemos también y partimos el ajo en de una forma muy finita muy finita si pueden hacerlo pueden también este machacarlo si gustan y echárselo a sal así también a mí me gusta partirlo en pequeños de una forma muy fina le echamos la soya le echamos el aceite de sésame y las semillitas de sésame entonces lo revolvemos muy bien y nuestra ensalada ya está y aquí está y así podemos servir las pequeñitas guarniciones cuando vayamos a servir con el plato fuerte podemos ponerlo hacia un ladito y vea qué bonito se ve y sabe muy delicioso y es muy saludable así que les recomiendo que lo hagan que les va a encantar